El presidente Obama le pidió que sigamos dialogando como lo hicimos en Canes durante el G20 manteniendo este tipo de reuniones, ambos destacaron que mantienen y seguirán manteniendo buenas y activas relaciones bilaterales. Acordaron que los temas de la relación de comercios son mejor analizados por nuestros expertos con indicaciones de los dos presidentes y quedaron en que ambos titulares de temas comerciales se van a reunir para ver las diferencias que puede haber y trabajar en esos temas. Le aclaró a la presidenta que aunque puede existir algunas pequeñas diferencias comerciales de ninguna manera será en el centro de la relación de los dos países. Entonces, acordaron seguir trabajando juntos para ampliar los vínculos, deben seguir trabajando los técnicos, sigamos manteniendo este diálogo directo entre nosotros, le pidió Obama a la presidenta, dijo que había temas como el terrorismo internacional, temas nucleares, temas científicos, temas que hacen al medio ambiente, que son los temas centrales de la relación entre los dos países. Y al final le dijo, Presidenta, esto es on the record, que consten actas, si algún periodista le pregunta sobre el contenido de nuestro diálogo de este encuentro, dígale que no se planteó ninguna exigencia sobre ningún tema y sigamos manteniendo este tipo de diálogos en cada encuentro que podamos. Le dijo que estaba interesada en profundizar los temas del terrorismo internacional, fue ella la que mencionó todos esos temas, temas nucleares, temas de ciencia, el intercambio científico, la cooperación internacional y seguir trabajando en el G20 y en otros organismos donde somos miembros para ver cómo continúa el crecimiento. Y aparte le contó que la Argentina es el segundo país del G20 que más amplió sus importaciones, que más crecieron sus importaciones durante el año 2011 con el 30%, que supera ampliamente a la mayoría de los países desarrollados que también son miembros del G20. ¿El tema Malvinas fue tratado? No, no fue tratado. La Presidenta, primero y antes que nada, quiso agradecer a los más de 30 países que ayer explícitamente se solidarizaron con la Argentina por el tema Malvinas, dijo que desde el fondo de su corazón ella agradecía esta solidaridad en la lucha contra el colonialismo, recordó que esta ciudad había sido, que esta muralla se construyó específicamente para defenderse de los piratas ingleses, con lo cual era un muy buen lugar para reunirse y hablar. También habló sobre las necesidades de una mayor apertura económica, como por ejemplo la Argentina hizo en el G20 con sus importaciones. Habló de que esta debería ser la última cumbre sin Cuba, que tenemos que trabajar en pos de la unidad de todo el continente, que es ya importante que todos los países estén presentes y que ella consideraba que esta es la última cumbre sin Cuba, que la próxima ya Cuba debería ser parte. Habló también de la unidad que estamos construyendo entre el Caribe y Latinoamérica, habló de la CELAC, de UNASUR, y dijo y aparte que quería terminar este discurso pidiendo especialmente a todos los que estamos aquí presentes que recemos y que pensemos y que tratemos de poner un pensamiento positivo por el presidente Chávez, que no ha podido venir por razones de salud, porque la mayoría de los que estamos aquí presentes tenemos conocimiento de lo solidario que siempre ha sido Chávez con todos los países de la región. Y hubo un muy fuerte aplauso especialmente de los países tipo del Caribe, varios acercaron a saludarla y a felicitarla.